¿Usted se atreve a bailar ahora mismo? Bienvenido a un nuevo video, yo soy Jeffrey Tejada y hoy les tengo una entrevista señores picante aquí en Canaán señores con Are el especialista que está grabando un video aquí señores hay pila de gente, pero antes de la entrevista yo creo que ustedes se suscriban aquí debajo denle like, activen la campanita y dejen sus comentarios debajo en la cajita también sígueme en Instagram como jeffrey mundial rd con ustedes Are el especialista dale para acá, que aquí hay pila de gente, que es lo que la gente, que es lo que Andes que está, ustedes conocen Are, 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 Are Are, 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 tu estas grabando un video aquí Tú sabes como es, mira como tenemos a la gente, enfoca todo el mundo, tú sabes enfoca, enfoca, enfoca pa allá, enfoca pa allá mira todo el mundo como que lo tengo, tú sabes y como que se llama el tema que tú tienes grabando cuando yo la agarro y la calibro, tú no te acuerdas que tú monté eso hace par de días, tú sabes que estamos activos oye que lo que, cantaba un pedacito ese tema oh, cuando yo la agarro y la calibro bum bum, cuando yo la agarro y la calibro bum bum, cuando yo la agarro y la calibro bum 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 déjalo ahí eso ya está metido en la calle, no hay que hablar con nadie, eso ya está metido ya desde hoy está metido en eso no sabes tú ay no te puedes quejar que tu gente, tu gente te apoya mi loco entonces que es lo que dice de verdad tu gente aquí en Villa Mella tú lo estás viendo que en verdad no es hablar, es demostrar a los hijos que ellos están demostrando lo que son andamos con Jo Andermann, con Mena, tú sabes, Jocelyn, la mujer mía, no hay que decirte más nada Adel para la que controla, sí o qué, el Rooking, el hermano mío Wellington Caquillo los menores míos, el gordo, la gente que calibran, tú sabes, estamos activos Aguilda, Alessandra, estamos todo el mundo con todo, Nancy, Nayelin tú sabes conmigo ustedes saben que yo le hice una entrevista antes de este video que un día cogió más de 200 views por el tatuaje de Rochi, mírenlo ahí entonces, que es lo que dicen esta gente porque ya yo te hice el video con el tatuaje tú crees que ya Rochi lo vio eso no te voy a decir que él lo vio ni lo vio a tu sabes pero en verdad estamos tratando y forzando para eso le llega, tenemos macizo en el cuello no hay que decirte, ay, es mentira es mentira, como dice el alcalde es mentira sí o qué, aquí yo veo un par de menores, también una Chanti, que es lo que dice la Chanti, ella baila, tú sabes, tenemos la mujería cuarta que estamos activos, con los reproductores tú sabes, con Baby Boy estamos activos con la gente de uno, dile ahí la gente dura, míralo, Charmella y la cadena ahora el especialista ya ustedes saben, tenemos lo que se necesita para ser rapero, me entiendes, el tigreaje el flow, el talento, lo tenemos nosotros Jeffrey Mundial siempre apoyando a uno tú sabes, viva pelea, siempre activos con nosotros, los menores que calibran con nosotros, los menores activos, el negro siempre está con nosotros, dale cámara al negro para que está claro ay, wow y que lo que dice esa mami, vamos por la bailonchín con ella, que lo que no, es la mujer que tiene que cotizarse la mujer que era altita y la doña, yo vi una doña también que salió en el video venga acá mi doña, venga acá mi doña mi doña, pero míreme usted puede ser la abuela de todos nosotros usted está apoyando a Ariel Especialista sí, soy la madre de Ariel Especialista apoyándolo para que Dios le dé la oportunidad de llegar, como él sueña que su sueño se le haga realidad amén, amén pero usted venga 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 vemos que usted apoyar en todos lados, pero que como se comporta el Especialista en la real, como se comporta ahí entre meses o menos como dicen las cosas entre más o menos es medio de tarú medio cabezuito pero pero Dios está ahí con él yo le pregunto porque usted no es apoyadora de los malos no, yo no no soy apoyadora de los más apoyadora de los buenos no y usted piensa en la música desde que él comenzó como usted lo ha visto a él ah, yo le he visto que él va a llegar en el nombre de Dios sí va a llegar ahora la vemos bailando en el video usted da yo le pego a todas yo estoy de todas usted se atreve a bailar ahora mismo oye pues van un chiquitiqui pues se le chiquitiqui a ella la abuela tuya está todo mi loco cuida la madre tu mamá tu mamá tu madre está todo oye cuídale y valora la verdad que ella te está apoyando en los momentos difíciles tu sabes estamos activos de en verdad apoyado por el tigeraje apoyado con la gente seria apoyado con el artito también un nuevo talento gregory en sí también anda por ahí también ya tu sabes metiendo manos quiero que ustedes lo vean ahora le damos la oportunidad para que él tire un verso de en verdad real para que ustedes lo vean de en verdad que estamos activos ahora el especialista la verdadera negra la verdadera negra y esta llanta y date una vuelta ahí tu no sabes que nosotros somos los diablones los diablones ah ríe con el que sea el distribuidor ah apoyate conmigo sígalo en todos lados si pero date par de pasos ahí que es lo que es que es lo que es cuidao vayas a la cámara es mentira es mentira dile tú que nosotros sabemos lo que sabemos de esta maldita mierda para que estén claro ve que tú llegaste por lo que tú hiciste pues tú estás claro lo que tú hicieron verdad o si no tú nunca ibas a llegar tú tenías que te darme a mí para que te aclaro oíte para tu poder coger sonido oíte ares de aquí a que tiempo tú te ves pegado ya de aquí a un año ya un solo año nada más en el 2021 estamos activos en el 22 ya ustedes saben con quien tú te ves grabando de los artistas con quien tú quisieras grabar con la máxima el alcalde no hay que darte malo Rochi el que sabe de esta maldita mierda que está controlando RD si o que él va a grabar con uno si o que Rochi dale a la luz el especialista el que está controlando villamella entero dale la oportunidad a uno para que tú vayas que en verdad uno va a bregar si o que uno no se dobla uno siempre derecho los que son goti goti no se doblan si o que tenemos un tapón aquí tírate un verso ya para terminar esta entrevista que lo ve dale Rochelo G dale por mí que tú eres que sabe oye tírame la pista quien me tira la pista que es lo que oye cuando lo que dice ah papalote en un domingo yo soy el que hace que todas estas ratas se pongan cortes tengo puca en el cuello en un futuro van a hacer lingotes te dicen curry coge demasiados rebotes le puse gripe a las haracas y fue para que explote con ese fogone ataque en la sangre en el suelo brote hay un feeling de lo transparente pero no lo anote que en esta vuelta coronó se haga vueltos del trote del perico hasta con un pegote el tenebro te lo tueta esa vaina te satura no duerme cuando te acuerdas bárbaro una bulla una bulla mi gente para el menor va tío para respetar los vidrios yo ande la tío a cuarta el que sabe esta malita a nivel de oye que es lo que haremos dale para allá hay otro talento también que mete mano vamos a quien es quien es a la mano derecha mía primero a la mano derecha mía que es lo que tu dices de área especialista ay Dios lo mejor que hay aquí en el barrio ya tu puedes saber lo mejor porque el dice que es tu mano derecha tu le metes la mano no porque tu sabes que a mi que tu el tiempo me ha tenido al lado fiel tu el tiempo con el para arriba y para abajo desde el muchacho tu sabes sin doblarse sin faltar sin nada ya tu puedes saber tu siempre estas activo con Ares lo que necesitas ya y que es lo que mandale un mensaje final a Ares esos jóvenes que te siguen oye que es lo que yo creo que diga dos o tres palabras Michael Mena primeramente antes de presentarte a Johan del ve que son gente que son de uno verdad realmente dale la pregunta a Michael Mena a ver que Michael Mena activo que es lo que que es lo que es manito eh no es el chamaquito amigo no he decidido lo de él y ya tu sabes amigo el chiling que es lo que que tienes que decir de Ares especialista no es el chamaquito bacano tu sabes siempre ando con el para arriba y para abajo apoyándolo tu sabes en su música en los tatuajes y todo lo que él hace desde cero desde cero estamos activo y que es lo que y que es lo que dice ella en el video estamos en el video ya tu sabes saco a gente todo chiling y que es lo que es mi amor que tú dices de Ares que 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 él realmente merece la oportunidad ante el público humano porque él tiene el potencial tiene la capacidad tiene los temas tiene la palabra y tiene el apoyo ante todo que es de su gente su familia sus vecinos sus amigos aquí está la muestra su hermana que soy yo tu eres su hermana claro y realmente él merece la oportunidad como tantos urbanos que han empezado en este medio así de abajo entonces él merece en el chance porque probable que se sabe y le exhorto a lo que lo van a escuchar que lo prueben que lo examinen que lo escuchen para que vean que él tiene la calidad las palabras y el público para apoyar y llegar hacia el más allá si o que a ti te gusta probar yo pruebo porque ese es mi hermano y pruebo que él me diga que pruebe si o que oye que lo que hermanito tenemos los pandas también a cuarta vez la verdadera banda el combo el combo tu no sabe la gente que casi mente hicieron que esta buena se haga me entiendes estamos así pero oye que lo que van a tirar su verso porque ya para finalizar la entrevista los pandas los pandas los pandas a ver los pandas se juntan con los millonarios tirate un verso porque yo estoy dando oportunidad a los talentos oye al nivel de forro a nivel de celulares ya ustedes saben yo andre que la tiene prendida no hay que darte luz tienen que bregar con ese chamaquito allí en la sirena está ubicado para que estén claro yo quiero que tú me lees un mensaje a esos nuevos talentos que quieren incursionar en la música y que ven en ti un modelo a seguirle entonces dale un mensaje y tiramos un verso al final por favor oye que lo que te voy a decir algo aquí hay par de nuevos talentos que están subiendo ahora y están haciendo lo que uno está haciendo ahora me entiende ya están lo que uno es si quieren está forzando el bingo no lo forcen para que estén claro que en vez del talento no lo tiene pila de gente están con uno no con ustedes para que estén claro ustedes están diciendo y están forzando para que estén claro y se lo dije a ustedes lo voy a pagar no van a sonar ninguno y míralo ahí tengo la gente conmigo no ustedes ninguno suenan para que no van a sonar para que yo no lo escucho a ninguno ustedes y mírenme no se detengan sigan trabajando los nuevos talentos a ver que están puestos para eso para que estén claro que mírame a mí como estoy con jeffrey papeleta ayy da tus redes sociales para que estén da tus redes sociales dale ahora la especialista ustedes saben oficial en youtube ahora la especialista normal en integran normal estamos activos ahora la especialista todo el mundo busquenme jeffrey mundial rd jeffrey mundial rd jeffrey mundial rd ya ustedes saben mi gente síganme este nuevo talento que va a llegar muy lejos a la especialista también yo quiero que ustedes se suscriban a mi canal denle like activen la campanita y den su comentario y dejo la cajita si ustedes me quieren apoyar jeffrey mundial rd recuerden jeffrey mundial rd apoyando los nuevos talentos también quiero dar las gracias también desde argentina a naki new a un free promotion y detrás de cámara a viva pelea viva pelea que lo que ya tú sabes que estamos activos contigo lo que tú digas eso es jeffrey mundial rd estamos activos contigo también joander todo el mundo son míos no hay que darte malo el rookie en Adelfa la que controla Michael Mena ay Wellington Caquillo una bulla mi gente estamos activos Rochi ya tú sabes Jonathan tú estás claro que tú estás activo con el drone ay bobo 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 bobo